Yo soy Rihanna. And you got me like you. Ain't you want from me. What you want from me. He tried to buy you a pretty Harvard prize. You, ah. Baby, you got me like you. You're low enough fall apart. Fall apart. Yeah, you can put me to get and run me against the war. Baby, you got me like you. Don't just stop loving me. Don't be loving me. Don't just stop loving me. Loving me. Oh, I'm me. Don't be loving me. I'm going to realize you're so lit. ¡Gracias! 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 Rihanna! Bueno, me impacta que tengas 16 años... ...y tengas realmente una muy muy buena voz... ...evidentemente, claro por tu edad... ...me falta más profundidad en la imitación de la voz... ...pero la actuación estuvo tan perfecta, de verdad... Que quiero apostar porque trabajes más, porque aprendas más, para llegar a parecerte muchísimo más también a Rihanna. Así es que sí, voy a dar mi voto que sí, que eres Rihanna esta noche. Gracias. No pierdas el personaje, eres Rihanna. Gracias. Siempre. A ver, bien producida, bien actuada y muy arriesgada en elegir esta canción. Que si bien tiene un tono menor, tiene unos saltos y unos quiebres vocales, unos floreos vocales, que es muy fácil desafinar. Pero, no, sentí el color de Rihanna y para mí eres una joven de 16 años muy semejante a Rihanna. Bienvenida a la Academia. Gracias. Bravo. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bienvenida a la Academia.